Siempre te amaré con toda el alma Nuestro amor será tarde de a ti Me llenas de ilusión, enciendes mi pasión con tu mirada Lléname de ti y de tus caricias Tú que con mi piel quiero fundir Si estás junto a mí, puedo sombreer en mi cielo La vida se vuelve de ilusión Que me enamoré Que me enamoré Que me enamoré Siempre te amaré con toda el alma Nuestro amor será tarde de a ti Me llenas de ilusión, enciendes mi pasión con tu mirada Lléname de ti y de tus caricias Tú que con mi piel quiero fundir Si estás junto a mí, puedo sombreer en mi cielo La vida se vuelve de ilusión Me enamoré Me enamoré Ay, de tus ojos negros Me enamoré De tus ojos negros De tus ojos negros De tus ojos negros De tus ojos negros De tus ojos negros